de nuestro canal TROP. Bienvenidos al sorteo 4830 para el viernes 8 de octubre del 2021. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde las instalaciones de su lotería Santander y para todo el país desde la ciudad de Bucaramanga. Este sorteo es vigilado por Coljuegos. Y ahora sí, con el visto bueno a nuestros delegados de control interno, la perra lo tiene todo, la alcaldía de Bucaramanga y la gerencia general, damos inicio al sorteo del problema mayor de 7.200 millones de pesos. Pero antes, pedimos autorización a nuestro delegado de la gerencia general. Delegado, muy buenas noches. Buenas noches, Giovanna. Autorizo para que se juegue el premio mayor de la Lotería Santander por 7.200 millones de pesos. Delegado, muchas gracias y que suban las balotas. Les recuerdo que posterior a este sorteo de detrás de cámaras estaremos mandando todos nuestros datos que usted puede consultar a través de nuestra página web www.loteriasantander.gov. Y allí, verificar si es el feliz ganador de uno de ellos. Y nuestro número ganador del premio mayor es... 2, 9, 3, 0 de la serie 258. Repito, el número ganador es 29, 30 de la serie 258. Muchas felicitaciones a todos nuestros ganadores de esta noche y mucha atención que su Lotería Santander continúa cumpliendo sueños. Ahora, vamos a jugar nuestro super seco de mil millones de pesos y para ello pedimos autorización a nuestro delegado de la alcaldía de Bucaramanga. Delegado, muy buenas noches. Buenas noches. Como delegado de la alcaldía de Bucaramanga, autorizo se juegue el seco por mil millones de pesos. Delegado, muchas gracias y que suban nuevamente las balotas. No olvide que a través de nuestras redes sociales también puede consultar todos los números ganadores de esta noche. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Lotería Santander y en Twitter como arroba. Balotas de la noche y nuestro número ganador del seco de mil millones de pesos es... 5, 8, 3, 7 de la serie 009. Repito, el número ganador es 58, 37 de la serie 009. Mucho atención porque su Lotería Santander hizo entrega hoy oficial al segundo ganador de su premio mayor por 7 mil 200 millones de pesos que compró una fracción. Así como él, usted puede ser el próximo millonario de Colombia. Lo único que debe hacer es comprar su billete o fracción de la Lotería Santander con su Lotería de Confianza. También lo puede hacer a través de nuestras plataformas digitales. Gitel, Loti, Colombia y Gelsa. O si lo prefiere, en los puntos, la perla lo tiene todo. Le deseo una feliz noche y un muy feliz fin de semana. Que descanse. Gracias.